Voy a comprarme unas skins chicos, para ver si me salen las nuevas, estaría muy bueno Ok chicos, pues ahora si, ya la tenemos Bien amigos, pues vamos a ver si me sale una de las skins nuevas, vamos a probar Tengo ahora 153 fichas, pues si abro aquí me debe salir una épica 88 probabilidades épica, 11% legendario y 1% de especial, que de esa no tengo ninguna Pues vamos a probar suerte Hay skins muy pros ahí, eh Me va a salir la más fea La más fea, el robot oxidado, un robot oxidado Está bonito, está bonito chicos, como lo ven Estuve muy cerca de nuevo que era el Frankenstein que es de Halloween Vamos a ponerlo en cámara lenta Casi me sale Frankenstein gente Pero bueno, nos quedamos con el robot oxidado que está bonito, me lo voy a equipar Vamos para otro intento chicos No, no, pero vamos uno por uno Todo es poco a poco para disfrutar Pero si subo, lo único que me lo va a tirar es solo rápido Vamos, uno por uno Silencio Ay, el especial Ok Legendario Vamos Vamos chicos El Goblin Match legendario Dios Buenísima chicos Me lo equipo Creo que el robot oxidado me lo cambio por este Este está bueno Está brutal Está goto Me quedan para abrir dos más León 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 Hidra chicos Legendario Vamos chicos Este león está brutal Yo creo que me gusta más que el anterior Vamos mejorando Pero que es esto Me lo equipo Me lo equipo Está brutal Vamos para nuestro último Hay una de fuego naranja chicos Que es una locura si me sale la naranja Me da algo Me da algo La última Mira la naranja Oh Frankenstein Plata No No La china no Bueno Bueno chicos No Oh Tú puedes coger otra Oh Ah convertir en monedas Pues la convierto Porque esta skin no me gusta chicos Puedo coger como un porciento de las monedas para atrás Lo voy a hacer Porque esta skin no la voy a usar la verdad No me gusta No me alcanza chicos Bueno ya Pues por ahí está bien Bueno esta Pero esta Más difícil A ver Voy a probar este A ver A ver que tal la suerte A ver Le voy a poner dos A ver como va Romeo, Julieta, Romeo y un piloto Mira enséñale a la gente lo Chicos me calenté Voy a seguir abriendo esto Es que quiero el Frankenstein bro Quiero el Frankenstein Está bien El esqueleto verde está bien Pero el Superman estaba bro Jugosito El esqueleto verde es épico eh No me voy a quejar Me gusta No te rías más ok No te rías Me calenté chicos Estoy caliente eh No Bueno Yo voy a tener un épico mejor Oh Puedo abrir un épico Ok Chicos Ritual Hay que hacer ritual Un ritual Ok Vamos a hacer el ritual Justin toca la guitarra Y yo con el pico Pam, pam, pam Y vamos a hacer un ritual Justin estás preparado para la guitarra Hay que traer a Pikachu Pikachu también lo suena Vamos Justin Ritual chicos Justin toca El pico está Está roto eh Vamos a sacar Un skin Poderosa Muy poderosa Un solo con la guitarra Justin acércate para acá Guitarra Toca Vamos a sacar La skin Se viene No pares No pares de tocar Voy a abrir chicos Se viene Toca 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 la guitarra Vamos Pikachu Pico Pico El mapache El mapache Casi me sale La zorra de Salsay Bro Casi me sale La zorra de Salsay Hay que mejorar los rituales Porque Este ritual Yo creo que Justin No afinó muy bien la guitarra Entonces Oye lo hice Está bien Está bien Vamos a echar Una última partida chicos Y pruebo El skin del león Oh y este mapa No me da mucha Muy buena vibra Vamos Miren que león es Chicos Que sexy El león está Brutal Da suerte Tiene poderes Tiene poderes El león El león Tiene poderes Bien No pasa nada Porque soy un león Bien Me voy por aquí Solo Tranquilo Bien Mira 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 De niol Te voy a reventar Y voy a pasarte primero Lo que pasa Que me pegaron Pero pasamos Cocaco Miren a Cocaco Chicos Es un pollo Tan linda es aquí Me gusta la skin De Cocaco Cocaco Tú puedes Vamos Dalo todo Bueno Cocaco No va a ser su día Hoy Un bailecito De ritual Ronda número 2 Con la skin Del león Leónidas Puede ser Que este skin Me dé mucha suerte Un mapita Un mapita bueno Por favor Bueno Yo prefiero Yo prefiero que saque En esta ronda Y no en una final Este mapa Bro ¿Cómo me caigo ahí? Qué manco soy Bro Es que nunca juego Este mapa No puedo creer Que perdí Soy malísimo Siendo esas cosas No sé para qué las hago No sé para qué hago Esas cosas Si yo no sé Pro tips ¿Para qué las hago? A ver Eso Cómetelo todo Pues no pasa nada Chicos Este mapa Nunca lo practico Voy a hacer otra Este no vale Este no vale Es que me llamaron Y no pude Hacer bien este mapa Yo no te llamé Yo no te llamé Me desconcentré Yo no te llamé Voy a hacer otra sala Chicos No estoy contento Con este resultado Oh Este mapa me gusta Salsay Está de ninja Salsay Esa skin es Salsay Tú tienes que ser Sensei Esa skin es De la De la super épica Esa ¿No? Bien ¿Vamos? Claro pipo Este es mi mapa Este realmente es mi mapa Llegamos chicos Muy bien Este mapa lo tenemos Dominaísimo Y más con nuestra león Dame un mapa De los que yo conozco Estumble En serio En serio Voy a concentrarme chicos Quiero ganar este mapa De una vez por todas La verdad Vamos a ver Soy malísimo En este mapa chicos No tengan pena En decírmelo Eso Fiesta y alegría Y ahora viene La otra piedra Mira Salsay Salsay me pasa No lo puedo creer Salsay Viene especial Salsay ¿Cuántos meses Tú estás jugando? No Esa era la jugada Gente Nada Ya perdí chicos Bueno chicos Pues nada Me gustó mucho La skin del león Pero no se pudo Salsay 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 Gracias.